¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos, muy bienvenidas, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro ciclo Hablemos de la Libertad, aquí en Humanidades TV. Estamos llegando hasta ustedes a través del canal de la Universidad de Chile, de la radio, por supuesto, de la Universidad de Chile y de todas las plataformas de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, por supuesto, de la Universidad de Chile. En el capítulo de hoy nos vamos a meter en un tema, vamos a ver cómo resolvemos el punto y cómo hablamos de la libertad desde el lenguaje, desde la palabra, y para eso qué mejor que conversarlo con Soledad Chávez. Doctora en multiplicidad de cosas, Soledad, lingüística española podríamos decir como en resumen de tu lado. Y filología, sí. Fue toda una historia tu doctorado. Preciosa, larga, con abogados de por medio, porque Anid se aburrió de estar yo tanto tiempo ahí redactando mi tesis doctoral. Yo soy el vivo ejemplo del slow professor. Ah, perfecto. Me tomo mis cosas con tiempo. Como el buen vino bien madurado. Sí, bien reflexionado. Y empecé la tesis vieja. ¿Cómo? ¿La tesis era vieja? ¿Tú no? No, y empecé la tesis como a los 34 años. No, pero es que hoy por hoy te piden, los chicos hacen las tesis bien cabros. Yo digo, pero ¿cómo? Primero hay que trabajar, hay que pensar bien qué quieres. Acá me aguantaron todo eso. Y eso es parte de la libertad también, porque aquí tratamos de hablar de la libertad a ver si nos aproximamos a entenderla un poco más. La libertad estoica. Está buena esa. La libertad estoica. Los estoicos decían, bueno, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo está el negocio. Y ellos que optaban por el ocio, pero el ocio en tanto estudio, estudiar, la libertad de estudiar. Y ahí está, ¿no? El espacio de la libertad, de formarte, formarte en raciocinio. Esa es una palabra clave en la libertad también. El arbitrio. Bonitas palabras, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué haríamos sin las palabras? ¿Qué haríamos? Con el lenguaje hay un debate complejo, Sole, ¿no es cierto? Si el lenguaje, el lenguaje que es donde habitamos, donde de alguna manera somos y existimos, al mismo tiempo es aquel que nos encarcela de alguna forma, nos obliga, nos moldea, nos hace también. Bien. ¿Cómo esa relación entre el ser y el lenguaje respecto a la libertad? Te puso una posibilidad bien simple. Sí, una posibilidad muy simple. Que yo creo que la clave con el lenguaje es comunicarse. Comunicarse con el otro. Y en ese comunicarse con el otro, pienso de inmediato en dos cosas. Pienso en haber más, con la teoría de la acción comunicativa, el que decía, hay que ser simple, hay que ser sintético, la gente te tiene que entender, hay que evitar mal los entendidos. Y en esto de comunicarse con el otro, pienso en el concepto de libertad anarquista. Para los anarquistas la libertad está en la comunidad. O sea, en estar con el otro, cuidar al otro, empatizar con el otro, tolerar al otro. Y yo creo que ahí la comunicación es fundamental. Fíjate que en otras conversaciones, en este ciclo, por distintos caminos hemos llegado al mismo punto, de que la libertad tiene que ver con comunidad. Y que la libertad es un ejercicio más bien en común, que es distinto a la lógica de la libertad individual, que es la libertad aparente de hacer lo que uno quiere, que no es tan cierta tampoco a veces. Exacto, exacto. Que sin la comunidad poco habría de libertad. Poco, poco. Pero fíjate que el concepto de comunidad en el conceptazo de libertad, porque libertad es un concepto, tú sabes, no es un palabra, no es una palabra, es un concepto. Entonces, como buen concepto, tiene una carga histórica. Koselec, que es el padre, por así decirlo, del concepto, la filosofía del concepto, él decía, cuando las palabras se cargan de un sentido socio-político, histórico, ya dejan de ser palabras y pasan a ser conceptos. Perfecto. Entonces, ¿y qué propone? Tenemos que hacer historia de estos conceptos. Hay un filósofo argentino que yo sigo mucho en esto, porque a mí me encantan los conceptos. Como hago diccionarios, trabajo con palabras, pero me he dado cuenta que estas palabras que se transforman en conceptos son interesantísimas. Y Palti dice, son un conjunto de diacronías y la idea es aunarlas y ver qué nos aporta cada momento de la historia, cómo se veía en determinada sociedad, en determinada comunidad, estos conceptos. Por eso te decía al principio, libertad es compleja porque tiene una historia larga y maravillosa, cuento yo. Y claro, se entrecruzan cosas. Hoy por hoy hay un derivado que es libertario y que está muy en boga por lo que está pasando en Argentina. Este libertario, mi ley libertario, pero que es otra cosa, esta libertad individual que comentas tú, que se opone a esta libertad comunitaria anarquista. Pero volviendo al punto, estos conceptos, lo clave es hacer la historia de estos conceptos. Ver cómo lo entendieron en cada momento filósofos, historiadores, políticos, civilizaciones, comunidades, y ahí sentarse con ellas y decir, bueno, ¿qué entiendo yo? ¿Qué veo yo? ¿Qué me interesa a mí de este concepto? ¿Qué quiero, de alguna manera, poner en claro de este concepto? ¿Cómo me quedo yo? ¿Con qué parte del concepto me quedo yo? Y el ejercicio de la libertad, en ese caso, estaría más bien en la capacidad de refutar, de tomar, de rehacer, más que en lo que podría otro llamar de que en la medida que tú haces este trabajo, de tomar el concepto y verlo en la historia, te vas cargando de ese mismo concepto, sin tú hacer la tarea de tomarlo y refundarlo de pronto. Es que fíjate, en esto uno siempre vuelve a los clásicos, uno vuelve a lo mismo, uno vuelve a lo mismo. Por ejemplo, los analíticos del siglo XX, tú los lees y dices, chuta, esto es Aristóteles. Aristóteles. Sí, claro. O Kant, que dijo, a ver, es una maravilla lo de Kant. Yo pensaba mucho en Kant en la pandemia, porque Kant decía, bueno, estamos determinados por nuestra realidad, esa cosmología que decían los griegos. Y ahí no somos libres, estamos determinados por una serie de cosas. El tiempo, el aire, la salida del sol, la muerte, la vida, qué sé yo. Yo pensaba en la pandemia, una pandemia, nos fuimos privados de libertad en la pandemia. ¿Por qué? Por un determinismo. Había un virus, ¿cierto? Pero, ¿qué decía Kant? Al mismo tiempo, desde un punto de vista moral, somos libres. Podemos ser libres, pero ahí tenemos que desarrollar el raciocinio, ¿no? O sea, eso yo creo que es una base del concepto libertad. O sea, solo podemos ser libres, y esto lo decía Hegel, ¿no? Con esto de la libertad de la idea, desarrollando nuestro raciocinio, de alguna manera determinándolo, ¿no? Y pensar es un acto de comunidad también. Siempre. El pensar no es individual. Esa es una cosa que es muy difícil a veces de comprender, ¿no? Mucho. En general. Pero el pensar no es un acto individual. Uno piensa con otros y para otros. Exacto. Es una cosa muy compleja. Y ahí está el lenguaje. Aparentemente. Y ahí está el lenguaje, obvio. Exacto. Y por eso tenemos que ser claros. Por eso tenemos que hacernos entender. Y hay un tema, por ejemplo, en la academia del hablar difícil. Sí, por supuesto. Y nos gusta hablar difícil. Y nos gusta usar estos palabras para que vean cuánto hemos leído. Pero yo creo que la clave es hablar fácil. Es hacernos entender. Podemos explicar cosas muy complicadas, pero fácilmente. Para que nos entiendan. ¿Las palabras liberan o atrapan? Las dos cosas. Es muy oximorónico todo lo del lenguaje. Como el ser humano. ¿Qué haríamos sin lenguaje, Sole? ¿Podríamos existir sin lenguaje? Al parecer no. Al parecer forma parte de nuestra esencia. Claro, pueden haber lenguajes y lenguajes. Ahora hay un debate con esta lengua amazónica, el pirañá. Pero parece que está muy idealizado. Una lengua que al parecer no tiene tiempos verbales. Pero al parecer sí. Dependiendo de qué entiendes tú por verbo. No tiene pronombre. Pero al parecer sí. Entendiendo qué entiendes tú por estos determinantes. Pero yo creo que la lengua es fundamental y es nuestra facultad. O sea, no sé. Tú te vas ahí a las primeras palabras de la Biblia. En el principio era el verbo, claro. El génesis. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Sí, es muy... Porque no es... Fíjate que el génesis... Lo mencionábamos en otra entrevista. Llegamos a ese punto del génesis en un momento. Porque uno podría imaginar que en ese... En el Antiguo Testamento, dijera, al principio era Dios. No, pero era el verbo. ¿Y Dios es el verbo? Chuta, es que ahí está... La idea de Dios, porque Dios es también un concepto, digamos, finalmente. Eso es Hegel. O sea, Hegel, ¿qué dice? ¿Cómo entiende Hegel la libertad? Como la libertad de la idea. ¿Y qué es la idea? Es poder entender que es Dios, que es la cosmogonía, que es todo. Y al momento que tú puedas entender eso nuevamente, el raciocinio, ya puedes entender el concepto de libertad. Es tremendo lo de Hegel. Es tremendo. Que luego Marx lo toma y vuelca la ecuación de otra manera. Ahí por eso, para mí es tan importante el marxismo en relación con la libertad y el anarquismo en relación con la libertad. Porque, ¿qué dice Marx? Algún día llegará la libertad, ¿no? Con toda esta abolición de la opresión, de la esclavitud. Y que luego, no sé, en otra línea y muy paralela, los anarquistas dicen, bueno, en comunidad también. Cuidándonos. En Marx, en todo caso, también está el determinismo material de las condiciones materiales, la economía, etcétera. Entonces, esa es otra como vertiente de cuánta libertad encuentra en la idea, pero cuánta libertad encuentra en las condiciones materiales de tu existencia, digamos. Que yo creo que ese es el gran tema del concepto de la libertad desde la filosofía. Para algunos, por ejemplo, Spinoza, no puede haber libertad porque el determinismo es lo más importante. Luego Kant, maravillosamente, como el tipo lo resolvía todo, decía, bueno, o sea, desde el determinismo no hay libertad, pero la libertad es una cuestión moral. Y ahí está la libertad. Los analíticos, a principios de siglo, decían, pero es que no hay problema. ¿Por qué vemos un problema? O sea, está el determinismo, está la libertad y punto. Entonces, claro, es según el momento de la historia, según la línea filosófica, como lo veas. Pero fíjate, yo preparé esto porque me lo preparé harto cuando me invitaron. Yo soy bien matea y dije, me voy a poner a leer. Y he leído todo este tiempo, los tiempitos que tengo ahí. Fíjate que la etimología de libertad, esta libertad latina, implica una responsabilidad. Entonces dices, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo implica una responsabilidad? Eso te lleva a pasar. Claro, es cuando el hombre deja de ser un niño y ya puede procrear. Y cuando ya puedes procrear, puedes decidir. Puedes optar. Es nuevamente el arbitrio. Ahí está. Entonces se le entregaba la toga a este adolescente y eso era el hombre libre, ¿no? El hombre togado o el hombre libre, que se entrecruza también con esto de no ser esclavo, sino ser libre, etcétera, etcétera. O sea, siempre ha habido, te digo, un oxímoron. Uno dice, a ver, pero ¿cómo? La libertad, ¿por qué tiene que haber límites? Pero es así. Déjame llevarte, Sole, a otro ámbito, no sé cómo llamarle, pero a otra mirada, a otra forma de entenderlo, este tema, o de abordarlo, que tiene que ver con la vida común y corriente. Con las personas, como todos, que nos levantamos, salimos a trabajar, la persona que se sube a la micro, va hasta una hora y media en la micro, trabaja, va, vuelve, va, vuelve, hace lo que tiene que hacer porque la vida le exige todo eso. ¿Qué nos diría o cómo se aproximaría a esta conversación nuestra de esta libertad que pasa por Hegel, que pasa por el anarquismo, por Marx, que nos metemos con Sartre, que vemos, y al final es un tema comunitario, que la palabra, el lenguaje. Y nos dirías, pero yo vivo una rutina cotidiana que la tengo que vivir nomás. Claro, claro. Es tremendo, porque nuevamente pienso en el sentido etimológico de la libertad. O sea, esta persona que pasa a ser adulta, que ya puede procrear, que ya puede decidir. Y esto pasa por decisiones. ¿Y decidimos? Y ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Yo creo que ahí está la gran crítica. Fíjate que hay un filólogo, filósofo español que falleció el 2012, Agustín García Calvo, un ácrata. Y él decía que todo esto que tú acabas de describir, que forma parte de la realidad, es una absoluta falsedad, porque no hay nada de libertad. Somos unas máquinas. Y nos despertamos. Por ejemplo, esto de vivir para trabajar, que es tan chileno. Es tan chileno. Los chilenos no valoramos el ocio. No valoramos el tiempo libre. Está mal visto. Lo que está bien visto es trabajar. Y trabajar mucho. Y cuando te ven, no sé, que gozas de tu tiempo libre, que gozas de tu ocio, el ocio tiene una carga muy negativa acá en Chile. Muy negativa. Yo me acuerdo la primera vez que me fui a España, en el 2004, hace 20 años, me fui a hacer un magíster. Existía un librito que se llama La guía del ocio. Claro. Y yo pensaba que era una broma. No, es el ocio. O sea, ese tiempo libre tan importante que tienes para tomarte un café o tomarte una cerveza con un amigo, ir a cenar, ir al cine, ir al teatro, dormir, practicar una actividad física. Si te das cuenta, acá eso no existe y está mal visto. Y eso decía Agustín García Calvo, siendo él español. Sí. Siendo él español. Decía, vivimos prisioneros de estas rutinas. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál era la solución que él decía? De alguna manera, salir de esta realidad y nuevamente, vivir en comunidad, gozar en comunidad. Bueno, él muy ácrata. A mí él me salvó la vida, realmente. ¿Sí, claro? Sí, sí. ¿Su lectura, su...? Claro, sus lecturas, conocerlo. Era un filólogo. Para mí las mejores ediciones críticas de los presocráticos son las suyas. Las mejores visiones acerca de la lengua, porque él era lingüista, fue lingüista, fueron las suyas. ¿Y esa lectura te sacó a ti de la lógica del esfuerzo máximo, de no tener tiempo, de todo eso? De esas rutinas, claro. Que uno no se da cuenta, no nos damos cuenta. Ese lema de Chile despertó, que vivimos hace cuatro años atrás, tenía que ver con eso, el por qué. O sea, esos escolares que tenían sus abuelos, que se sacaron la cresta trabajando toda la vida, se jubilan y empiezan a tener unas jubilaciones de miseria, son los que nos dijeron, no queremos esto. Y es verdad. Entonces, claro, hay que valorar, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo que estamos viviendo el día a día, poner el despertador, levantarnos a las seis, hacer nuestras cosas, es porque queremos nuevamente el albedrío, fíjate que albedrío viene de arbitrio, decir, ¿quiero esto o no quiero esto? Pero muchos de nosotros no tenemos la conciencia. Por eso también insisto, el concepto de libertad es bastante elitista. O sea, es cuando desarrollas bien tu raciocinio y te das cuenta, ¿esto es realmente vida? ¿Estoy yo eligiendo? El punto es, y ahí otra vez volvemos, inevitablemente te caes en mal, ¿puedes elegir si las condiciones materiales de tu existencia no te lo permiten? ¿O estás cerrado a que, bueno, ¿qué hago? Claro, nos vamos a situación de calle por decir algo, no quiero hacer nada, me voy. Ya, será un ejercicio de libertad, a lo mejor una cosa como esa, el que se ha ido a la montaña, pero en la vida cotidiana real, ¿cuánto de lo que hacemos lo decidimos? ¿Cuánto de lo que hacemos lo pensamos? ¿Cuánto de lo que hacemos es fruto de un raciocinio? Libertad implica raciocinio. E implica algo de comunidad. ¿Cuánto de ese ejercicio de libertad tenemos? Es que claro, esa es otra acepción de libertad luego. Piensa que, no sé, hasta ahora hemos hablado de la libertad como concepto, pero también está la libertad como palabra y es absolutamente polisémica, son muchas acepciones. Esas son decisiones que tomamos a lo largo del día, ¿no? ¿O no? Claro, es un tema complejo, es un tema súper complejo. Ahí hay que volver nuevamente a Kant y decir, bueno, no puede haber libertad, pero puede haber libertad. Y para mí, el mejor ejemplo, vuelvo a repetirte, es el de la pandemia. No teníamos libertad, no podíamos salir, pero luego, ¿qué podíamos hacer en nuestras casas? Hubo gente que lo pasó fatal. Y claro. Hubo gente, yo me considero del segundo grupo que lo pasamos fantástico. Nos organizamos, empezamos a decidir, bueno, hago tal, quiero hacer tal, escribo tal. Mi momento más productivo de la vida fue en la pandemia. Tenías condiciones para hacerlo, sí. Claro, es que ahí está la cosa también, por eso te digo, o sea, ahí vuelve un tema social tremendo. Tampoco es que estuviera en una mansión, te fijas con una piscina, pero, claro. Pero, no sé, el estoico, ¿qué decía el estoico? Soy libre, pero para ser libre tengo que vivir con lo mínimo. No puedo necesitar mucho. ¿Te fijas? Ahí también te vas al punto más extremo que es el cínico. No debería necesitar nada para ser libre. Necesitamos ciertas cosas, necesitamos trabajar para comer, necesitamos trabajar para apagar la luz, necesitamos trabajar para pagarle la educación a nuestros hijos. Y ahí ya hay una coerción de la libertad. Por eso te digo, Kant lo decía, son muchas las libertades. Y cuando tú empiezas a estudiar acerca de la libertad, ves que hay muchas libertades. La de opción, la de acción, la de palabra, la de opinión. Entonces, claro, ¿de qué libertad estamos hablando cuando pensamos en esa persona que se levanta todos los días? ¿En la libertad de acción, en la libertad de opinión? ¿O en qué libertad? ¿En la libertad anarquista? La libertad como un ente elito, como un concepto elitario, que lo acabas de decir, Sole. Si le puedes dar una vueltecita más, porque me... Claro, empieza a dar vueltas y a ser como una pequeña cachetadita, ¿no? De decir, bueno, de esto que todos decimos, no, todos queremos la libertad, pero al final termina siendo también un cierto privilegio que solo pueden ejercer algunos y que aparentemente también lo pueden ejercer porque no sabemos si efectivamente están ejerciendo un concepto de libertad si no hay comunidad detrás. Qué terrible, ¿no? Es que ese es el concepto de libertad griego, el euterios. El euterios es libertad. Mira tú, no lo sabía. ¿Qué decían los griegos? Estamos determinados por una cosmogonía. Por lo tanto, no tenemos libertad. Y quien tiene libertad es el que no está elegido para tomar ciertas decisiones. Solo algunos pueden tomar ciertas decisiones y de alguna manera enfrentarse a esa cosmogonía, ¿no? Pero luego, estos elegidos son libres porque pudieron enfrentarse, pudieron utilizar su raciocinio. Por eso te digo, es intrincado el concepto de libertad. Mientras contaba esto, me estaba creciendo como de diógenes, fíjate, y su actitud con una corracepa que me está tapando el sol, es lo único que tengo que decirle al rey. Claro. Ahí hay un ejercicio como bien notable de libertad, ¿no? Extremo. Cuando vio a un perro bebiendo, comiendo, él conservaba un pocillo, un cuenco. ¿Para qué lo quiero? Y lanzó el cuenco, ¿para qué lo quiero? Claro, es una radicalización. Ahí el estoico está en un término medio. Dice, tengo que reducir todo lo que necesito para poder ejercer mi libertad. Pero para poder ejercer mi libertad, ¿qué es? Es el estudio, es la reflexión, es el desarrollo del raciocinio. Pero si te fijas, y acá puedo tocarlo, puedo ligarlo con la educación, ¿estamos formando así a nuestros chiquillos? ¿Estamos formándolo para que tengan un buen raciocinio y para que puedan determinar cosas como esta? No, lo estamos formando para que den buenos resultados para el simse, que eso es muy parecido a la persona que se levanta y tiene una rutina diaria. Entonces, ahí está el elitismo también. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien sale de cuarto medio y puede decidir lo que quiere hacer? Quiero ser panadero, quiero entrar a estudiar literatura. Ahí te puede determinar tu padre porque todavía no eres el hombre liberto, por así decirlo. El togado no has llegado ahí. Pero ¿qué pasa si un padre dice, bueno, que decida, que estudie panadería, que estudie literatura? Ahí hay un camino, ¿no? Hay un camino de libertad en donde tú decides. Por eso te digo, la libertad y el raciocinio la decisión es determinante. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles decía que el hombre tiene que lograr su felicidad. Así es. Y el camino de eso también es el raciocinio y tiene que ver con la felicidad. ¿Y cuál es mi felicidad? Para alguien la felicidad puede ser levantarse todos los días y ver que el sol sale. Para otros la felicidad puede ser tener un auto último modelo. Para otros, por ejemplo, a mí, venía ahora en el ascensor, me encontré con dos estudiantes. ¿Cómo están ahí? Hay mucho trabajo, mucho estudio, pero es entretenido, es lo que quieren, están aprendiendo, sí. Entonces, bien. Yo siempre digo, ¿cómo estás? Ocupadísima, pero entretenida. Yo estoy plena, ¿cierto? Estoy feliz y esta es mi libertad. Démosle un par de minutitos que nos quedan pocos para la literatura, la literatura, la creación en ese sentido. ¿Es una oferta de libertad a tu juicio? ¿Colabora a ese espacio más libre? Porque quizá uno, uno puede decir, quizá uno de los momentos plenos que uno puede vivir es cuando te encuentras con un libro que te empieza a atrapar y que de pronto no te diste cuenta y pasaron, no sé, dos horas, dos horas y media y tú estabas en otro lugar viviendo o mirando otras cosas. ¿Hay ahí también un proceso de libertad, de liberación, de evasión? ¿Qué es lo que encontramos ahí? Uy, el arte, obviamente que sí. Mira, dos ejemplos, el Quijote de Cervantes que estamos celebrando esta semana y un director de cine que yo admiro, que ejerzo. Alonso Quijano decide ser el Quijote y decide alargarse y dejarlo todo. Eso es un ejercicio de libertad extremo, extremo. Es como un diógenes a caballo. Claro, pero extremo, extremo y ya llega un momento que se cansa. Hay una parte tremenda en la segunda parte que dice ya no puedo más. Es tremendo, uno sufre. Cuando tú te enganchas con el Quijote y lo lees completo, esa parte puedes incluso llorar. Puedes llorar y vuelve a ser Alonso Quijano y muere. Muere Alonso Quijano, no Quijote de la Mancha. Hay un determinismo ahí tremendo. Está la muerte, está la enfermedad, está tu cuerpo. Gershoff que en algún momento dijo, o sea, yo la única manera que tengo para filmar es conocer al ser humano y para conocer al ser humano me tengo que ir caminando y conocer el mundo caminando. El tipo se hace unas caminatas increíbles de joven. Fue la manera que tuvo para conocer a la gente o de repente, no sé, se obsesionaba con alguien, supo de un japonés que se quedó en una isla no sé cuánto tiempo, lo quiso entrevistar para ver que pasaba. Eso también es libertad. Decidir tú lo que te contaba de mi tesis doctoral. Yo quiero hacer una tesis doctoral a lo medieval. Quiero irme con un maestro un tiempo y me voy con él a vivir a Holanda. Me quiero ir con otro maestro a Salamanca, me voy un tiempo a Salamanca. Pero claro, eso tiene costos. Los costos de Alonso Quijano y quizás los costos de Gershoff. O sea, también hay límites con el ejercicio de la libertad y hay un precio que tú deberías pagar. ¿Por qué? Porque hay un determinismo. Y eso lo resolvió muy bien Kant. Hay un determinismo, sonamos, pero podemos sentirnos libres y ejercitar la libertad. ¿Te habría gustado hacer tu tesis doctoral con Kant, no? No. ¿No? No, para nada. No, 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 no. A mí lo que me pasa con Kant, que me pasa también con Aristóteles, que son súper poco queridos, te has dado cuenta que la gente no los quiere mucho, es que se sientan justamente a ordenar estos palabras y decir, a ver, ¿qué es esto? Está esto, esto, a ver, ordenémoslo. Y lo ordenan, lo etiquetan. Ahí yo creo que debe estar también mi faceta de lexicógrafo, de hacer diccionario, ordenar un poco. Y ahí me ayuda, me ayuda mucho, me ha ayudado mucho Aristóteles, me ha ayudado mucho Kant. Yo hubiera escrito mi tesis doctoral con Agustín García Calvo, este filólogo el que te salvó la vida. Sí, y no sé si tú has visto mis redes sociales o en mi teléfono, yo tengo a Diógenes, el cínico, me identifico con él, me encanta, no podría, no podría ser como él, pero más que Kant, Diógenes, y más que, o sea, más que Aristóteles Diógenes, y más que Kant, García Calvo. Soledad Chávez, un gusto haber compartido este programa contigo, este capítulo, de este Hablemos de la Libertad, que a diferencia, por supuesto, esto solo va a contarlo así, a diferencia de lo que hacen los maestros que ordenan, nosotros pretendemos más bien desordenar un poquitito el cuento. Es tan necesario. Y preguntarnos, pues la idea es hablar de la libertad, no queremos resolver nada, sino que ayudar a darle una vueltecita más a estos conceptos, así que ha sido un gusto, un placer conversarlo contigo. Para mí también, querido, como siempre, como siempre. Muchas, muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, un millón de gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.